Mi nombre es Samuel, nací en San Antonio, Texas. San Antonio, Texas, considero que es la capital de los diabéticos. En el año 2000 descubrí que yo también soy diabético. La diabetes es una enfermedad muy difícil de llevar. Por las noches te quita el sueño, por el día te da sed, te sientes cansado, todo cambia en la vida de un diabético. He intentado buscar alguna solución para mi diabetes. Lo único que me ha ayudado son las pastillas que receta el médico. Muchos dicen que hay otros remedios, por ejemplo, el nopal, cambiar el sistema de comida, pero por alguna razón de nuestra mala alimentación somos diabéticos. Esto lo vamos a luchar toda la vida. ¿Por qué? Porque mi padre fue diabético, mi madre es diabética, gracias a Dios todavía existe, mis hermanos son diabéticos y pues yo también soy diabético. La mayoría de personas como ustedes se van a encontrar en la misma situación. Llegó el día en que consideré que ya no podía hacer nada, ya no era útil, no me consideraba útil. Todo el tiempo me sentía cansado, sumamente cansado. Gracias a Dios, mi vista está perfecta, mi cuerpo todavía goza del privilegio de tener todos los miembros de mi cuerpo. No me he visto en la situación de perder algún dedo, algún miembro de mi cuerpo, pero sí encontré que a mí me afecta por mucha, mucha debilidad. Todo lo que me han recomendado lo he tomado, todo. Que mire que esta compañía produce algún remedio, lo he tomado, pero no le he visto yo que me ha hecho un cambio en mi vida ni me ha ayudado como, pues quizás otros pueden manifestar que a ellos sí les ayudó. viéndome la situación que en mi trabajo ya no lo podía desarrollar, consideré que ya quizás mi tiempo se estaba acercando y iba a llegar el momento en que ya ni me pudiera levantar de la cama. Sin embargo, uno de mis hijos que vive en el estado de Ohio, me llamó y me dijo, papá, hemos encontrado una solución para un diabetes de un miembro de mi iglesia. A él lo ha mejorado un 50% de tal manera que estando él en la necesidad de ser inyectado insulina, ahora se encuentra sin la necesidad de la insulina. Pero luego te voy a platicar y hay que confirme que esto sea verídico. Pasaron algunos meses y me volvió a llamar. Papá dice, la segunda persona que encontramos que se ha curado también el miembro de la iglesia donde yo estoy y él ha mejorado de igual manera. Consideramos que si tú tomas esto, sé que no te va a gustar. Por eso no te lo había querido decir lo que es, pero solamente te voy a decir, intenta tomarlo, si puedes tomarlo, en una semana te vas a dar cuenta si es cierto que puedes mejorar o no. En la situación que me encontraba consideré lo que sea, me lo tomo, si es cierto o no, lo intento, quizás en mi vida vaya a ser cierto. te lo voy a mandar. Bueno, dice, te voy a decir y te lo voy a mandar. Y eso es lo que descubrió él y que me impartió de su información para poder buscar una solución a mi diabetes. No digo que esta sea la solución, pero si digo que después de una semana de estar tomando ese remedio empecé yo a ver una grande diferencia y andaba afuera, andaba recogiendo la basura. me sentía con tanta energía a hoy me atreví a hacer esta entrevista que una de mis hijas me invitaba. Papá dice, dale a conocer al mundo, dale a conocer a la gente para que si alguien se puede beneficiar de este remedio lo busquen ya que no se vende, es gratis, se regala. dile a la gente mira, permíteme a través de este medio de YouTube darle a conocer a la gente de este remedio. ¿Acordé? Y ahora estoy aquí para anunciarles del gorgojo chino. En el siguiente video Dios mediante les mostraré lo que es el gorgojo chino y les platicaré la manera que lo estoy tomando.